¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Un vídeo informativo, un vídeo bastante rápido, que la verdad yo creo que os va a venir bastante bien Sobre todo para aquellos jugadores que no tengan todos los personajes o que acaben de empezar a jugar R6 Y quieran desbloquear rápidamente los personajes Bueno, pues os veis al apartado de tienda, esto lo implementó ayer Ubisoft Os veis al apartado de bundles, en este caso pues bueno, me sale primero el de osa Y como bien podéis ver aquí, como bien he dicho, ayer Ubisoft ya implementó en la tienda del juego esto que estáis viendo aquí Es decir, ahora con un bundle, un bundle es un conjunto, en este caso de operadores o de un operador en concreto Que tú te quieras comprar una skin, siempre te suele venir una skin con el uniforme completo del personaje A lo mejor una skin pues de larva, un amuleto incluso, vamos a ver por ejemplo este bundle lo que te trae Una skin de arma, un amuleto y la skin del uniforme entero del personaje Pero es que aparte de esto, te viene el personaje incluido Es decir, tú no tienes el personaje, te compras el bundle Y en este caso te dan también al personaje y todo lo que hayas comprado del bundle Todo lo que lleve, en este caso la skin de arma, el amuleto y la skin del uniforme Tengo que decir que esto no está en todos los bundles que hay en la tienda a día de hoy en el juego Sé que es cierto que está en varios, ¿vale? Pero no en todos En los que esté, os va a salir esta pestaña que estáis viendo aquí de agente incluido Por ejemplo, en este de Lesión no te sale nada, en este de Cermen tampoco, en este de Jackal tampoco Pero en este de Lesión sí Por ejemplo, ¿vale? Entonces en todos los bundles que te salga agente incluido Es que aparte del bundle de la skin de lo que es el personaje Pues también y todo lo que te dé el bundle Respectivo, amuleto, skin de arma, etcétera, etcétera Pues también te darán al personaje Esto es algo bastante, bastante bueno Porque sinceramente, pues yo que sé Compras un bundle, compras una skin, un uniforme guapo para el personaje Y aparte te llevas el operador Así que, oye, es un win-win, la verdad Yo creo que lo han hecho obviamente Porque les sale rentable O sea, atrae mucho más así Un bundle que te guste Cuando obviamente sabes que te van a dar el personaje también Así que la verdad Que mola bastante Dejarme aquí abajo en los comentarios que os parece Es algo que, bueno Sobre todo para la gente que acaba de empezar a jugar Y que a lo mejor no te da todos los personajes Les viene bastante bien Como también la gente que no tenga O que tenga, mejor dicho, perdón Todos los personajes Pues le va a dar un poco igual Pero, la verdad No les costaba nada Y está bastante, bastante bien Así que nada Un placer como siempre Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós, adiós